Subtitulado por Jnkoil ¿Tú, Mario, el que te puso en la cara? No fui yo Eh, pero... El mate... Y el agente... Ay, fuck Abuela, abuela Subtitulado por Jnkoil Jnkoil le dice mal al vato de la moto Ahí no le ha montañado el trasero No le ha montañado el... Disparante de la moto Güey, pero lo mate, pendejo Uy, bien Yo, güey Tenemos gente acá ¡Qué mierda, güey! Viene gente de todos putos lados, güey Por eso les digo, tengan cuidado, gente ahí No se pongan a lutear a luego, sí Nada más que me tengo... Ya maté a los que estaban acá en la casa Ahí lo voy, ya Uy, fuck Me di cuarenta a uno Cuarenta al otro Fuck Te pego Güey, este vato de aquí ya está tocarísimo Y no te está volando Voy por el otro vato ¡Sarco! ¡Sarco! Uy, güey Ven ¿Dónde está Sarco? Sí, yo tengo Fugato ahorita para todos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va atrás de un restaurante Yo voy con Sarco No me dejas subir Cuarenta a los dos vatos acá ¡Aaah! Ya me voy Ya me fui, me vendría de ahí Ya me voy Yo estoy aquí peleando con uno, boludo Y llega más gente, la puta madre Soy yo que digo No, llega gente Ya voy, ya voy Gente acá ¿Pero no se han ido? No se han ido No se han ido No se han ido No se han ido Hay 2 Verga, hay gente Ya Muerto Venga, piquis Queda uno Soy tu fan ¿Soy tu fan? Soy tu fan, piqui ¿Dónde está tu taquetas, Marvin? Está por ahí arriba Ahí me estaba aventando un pib Oh, qué pendejo Por ahí va a estar Nice Falta uno, güey Sí, eso es lo que soy, bendigo a dejar por acá Bajo, piqui, las pibas, otra vez Quedamos rompidos, el pepe se está rompiendo chingo Bajo, piqui Bajo, piqui Bajo, piqui Debajo, piqui Debajo, piqui Debajo, piqui Sí, que se vio a Marvin, güey Ahí voy Güey, pero me bajé a más, güey Ahí uno caminó, ¿Dónde estoy yo? O sea, no, o sea, es pendejo Se me abrieron las alas deltas, güey Justamente agente de él Yo me chingué como a dos, Marvin Eh, de hecho, a dos Ayuda, mira, ¿qué haces? Ahí, güey Shit, nigga Aquí, güey Ok, güey, sigue en la plaza No me voy a llegar, güey No me voy a llegar, güey No me voy a llegar, güey No me voy a llegar No me voy a llegar, no me voy a llegar No, wey, no llegamos. No. Vicky, esto es nuestro último esperado. Venga, venga, venga. Nos vamos bebiendo en el camino, wey. Vicky, síguela y tú, wey. Es el campeón. Quedo el mero perro. ¿Tienen todos los demás? ¿Qué riatas? Aquí no había una fogata. ¿Pura la zona ahí arriba? Si no es puto. A ver si cree que le digamos puto todo en una partida. Sí, wey, sobre la montaña. Todo eso montaña. Si se muere le decimos piquis puto todo en una partida. A la esquina va, wey. A la esquina va, wey. Yo creo que es eso ni sentido, no es eso. Si no quiere que le diga más puto, hágale ahí. Ah, pero por ahí son escuadras, wey. No, entonces. Solo decimos puto y no piques. Así le bajamos el insulto. Ahí quédate, wey. Vienen de las tifonias. No, 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 no. What? No, wey. Piques quedas contra uno, wey. ¿Qué? What the fuck? Mira a la esquina, wey. Acércate. Ponte ahí. El sniper, el sniper, perro. El pesado, el pesado. Venga, piques. ¿Dónde está el cobrono? Ahí, 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 ahí. Ya lo viste. Atrás. Por ahí. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, maldito dislexico. Ahí va, ahí va. Ay. Venga, piques. Por el honor. Va a salir por la izquierda, wey. No te confíes tanto, wey. Rompe los árboles. No te quedes tomado, wey. Porque te... Te meten francazo y... Vales piques. Ah, ya has hecho su casa, perro. Güey, tú tienes la zona. Ajá. Ahorita... Este, spamealo, wey. En cuanto se empiece a mover la zona... Empieza a la disparar con el fusil. Con este. Ajá. Sí, man. Pero... Tú mete ta zona, wey, ya. Vete a la derecha. Al otro lado, wey. Ahí. Vete ta zona y quítale los árboles. Sí, man, sí, man. Nomás hago es que te voy a meter en un francazo, wey. O algo así, por favor. Pero fíjate que nos hoy está moviendo, wey. Mira, ya se... Ya se está acercando, wey. Que no te quite territorio. Ándale, ándale. Ahí está. Velo tirando. Pero a ti, dale, puedes, wey. Pero nada de ti. No, es que yo soy más bueno con otras cosas. Derecha, derecha, derecha. Ahí está, ahí está, ahí está. Con suerte, con suerte, con suerte, con suerte. Vamos, piquis. No, wey. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No, si usted tiene la zona, no se mande. Te ponen a la verga. Construyele piquis. Está pegando el árbol, wey. Estén, estén los de espaldas siempre ahí en la zona. Mira, ya le vine a subir. No vayas, cabrón. No vayas, cabrón. No vayas, wey. Esta madre. Ay, ya a la mierda. Vamos a matarlo. Venga, piquis. Ahorita le construye noventas. Le construye, le construye. Venga, piquis, piquis, piquis. Tú puedes, piquis. No, no, no. Decidle. ¿Cuánto? No, no, mami. X puto Bueno, me siento